Más difícil de la canción A ver cómo sale A ver si lo salve un poquito Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú Historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga tú Un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú Tú y yo Nada de amores Nada de amores Y tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera Nada de amores Y tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo qué sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Ni juramentos Nada de nada Y tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera Nada Y tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Conmigo, interno de amores Amiga y tú La misma de ayer La incondicional La que no espera Nada Y tú, la misma de ayer La que no supe amar Amiga tú La que no supe amar La que no supe amar Tú Sólo tú Sólo tú La que no supe amar Tú Sólo tú Ya no sufras más Amiga Tú Chau